un abrazo querido tuerquero de corazón dios te bendiga dios te acompañe prepárate 3 2 1 mira esta hermosura de creación donde estamos el día de hoy al sur del mundo en esta tierra de la patagonia hermosis y sis y sisisisimisima es maravilloso de verdad que es inolvidable lo que estamos viviendo y lo que estamos contemplando a nuestro alrededor llegar hasta aquí nos ha tomado una cantidad de kilómetros pasos momentos en que quisimos tirar la toalla al piso momentos en que quisimos rendirnos y regresarnos pero Josué capítulo 1 versículo 9 dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente que no temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas sabes que me encanta que el Señor lo que pide es esfuerzo fíjate que el Señor no está pidiendo que seamos exitosos que triunfemos en todo porque sabes que eso no depende de nosotros eso viene de él la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo en aquel que nos amó entonces qué es lo que quiero decirte en la tuerca de hoy el Señor lo que te pide es que te esfuerces y seas valiente valiente donde valiente ante la muerte porque la muerte fue derrotada por Cristo Jesús valiente para abrir la Biblia en medio del dolor y decir que los muertos en Cristo resucitarán primero valiente para defender tus principios a pesar de que no sean populares para muchos valientes para defender tu hogar cuando haya gente que lo quiere destruir valientes para defender a tus hijos en momentos en que Satanás quiere hacer los pedazos valiente valiente para decir no cuando hay que decir que no a pesar de quien sea que te esté tentando valientes para impedir que la corrupción que la infamia y el pecado gobierne en tu corazón el Señor me dice que me esfuerces el Señor me dice que es en mi trabajo hacer mi parte y cuando vaya en el camino y tenga temor o piensen desmayar el Señor me dice estaré contigo y cuando piensas que Dios está contigo los hombros se liberan y sigues transitando porque la victoria y la protección están aseguradas querida tuerquera querido tuerquero esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes por más grande que sea la tormenta Dios está contigo quiero que escribas ahí en los comentarios Dios está conmigo y que esa promesa haga en ti tener el sentido correcto de la confianza y la seguridad de que vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús donde quiera que estés te mando un fuerte abrazo mandato de Dios ser esforzados y ser valientes Dios te bendiga Dios te guarde escríbeme ahí en los comentarios escríbeme ahí me esforzaré y seré valiente también ok y me escribe desde qué país estás conectado te mando un fuerte abrazo esto fue la tuerca que es la tuerca